¿Alguna vez te asustaron con un alarmante, te va a llevar el coco? Seguramente sí, y déjame decirte que el coco sí existe, aunque no es un monstruo como lo imaginas, sino que es algo mucho peor que se llevó a más de 20 millones de personas. Sucedió después de la invasión a Anáhuac por los europeos, cuando comenzaron a aparecer las epidemias causadas por las enfermedades llegadas de su mundo y que acabaron con más del 50% de la población nativa entre 1529 y 1570. Coco proviene de la palabra náhuatl cocolistli, que significa enfermedad, mal, peste o epidemia. Sin embargo, este término dejó de usarse como la generalización de un padecimiento para hacer la referencia específica a las enfermedades traídas por los europeos. Tristemente, fue esta el arma más letal de los españoles contra los nativos, pues no tuvieron aquellos armas para defenderse. Entre las enfermedades traídas se encuentran la viruela, la peste bubónica, el sarampión, la fiebre tifoidea, la malaria y la rabia canina. A los europeos les gusta creer que fue su tecnología militar lo que les dio la victoria en América. De no haber sido por las enfermedades que trajeron, es posible que Cortés y todos quienes le sucedieron no hubieran tenido oportunidad. Esta es una frase muy famosa de Neil deGrasse Tyson, Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tal fue el impacto de estos nuevos padecimientos en las poblaciones nativas que la viruela, como primera gran epidemia, recibió el nombre de Hueycocolistli, que podría traducirse como gran peste. Para que te des una idea, a principios del siglo XVI, la población nativa rondaba entre los 25 millones de personas. Esto según Cook y Borá en su obra Ensayos de Población, México y el Caribe. A causa de la viruela a mediados del año 1600, la población del centro de México se redujo al 3%, es decir, solo sobrevivieron 700 mil personas. Y la población de 25 millones se recuperaría hasta el año de 1960. Esta disminución de la población no se dio continuamente, sino en tres grandes epidemias entre 1518 y 1540, según la demógrafa mexicana Elsa Maldivo. Incluso el autor David Noble Cook, en su obra Burn to Die, This is a New World Conquest, nos cuenta La llegada del europeo, aparte de las brutalidades que pudieran cometer más tarde, parece haber tenido únicamente un pequeño papel en la epopeya de un desastre de proporciones cósmicas. El número total de personas afectadas nunca podrá calcularse con fiabilidad, pero no es exagerado sugerir que, entre los pueblos indígenas del Nuevo Mundo, más de un 90% de las muertes fueron causadas por enfermedades contagiosas, más que por crueldad. ¿Crees que fue casualidad? Pues existen dos casos muy claros del conocimiento europeo sobre la guerra bacteriológica. En el año de 1343, la ciudad europea de Caffa, en la península de Crimea, fue sitiada por el ejército mongol, que utilizó cadáveres de cuerpos enfermos para catapultarlos hacia el interior de las murallas y así provocar una peste, lo cual le daría la ventaja de derrotar la ciudad por las buenas o por las malas. El militar Lord Jeffrey, representante de la corona británica en los grandes lagos de Estados Unidos, al no poder contrarrestar las fuerzas nativas que constantemente asediaban sus asentamientos, optó por fingir un tratado de paz, obsequiando mantas infectadas con viruela, provocando así la muerte de poblados enteros en el año de 1717. Así que ten mucho cuidado con el coco, que después de todo es un monstruo mucho más espantoso que cualquiera conocido. Yo soy Xiu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.